¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en el concesionario de Auteco de la Avenida Villa del Viento en la ciudad de Popayán, Cauca. En esta ocasión pues vamos a grabar la nueva Victory Ben 1250 que salió al mercado hace poquito y pues también era para hacerles una invitación este viernes 17 en el cual va a ser la inauguración de este punto de acá de la Avenida Villa del Viento en la ciudad de Popayán, en la cual vamos a tener pues servicio de test drive de las motos que gustemos y también vamos a tener un bono de descuento en especial en la Victory Ben 1250 de 500 mil pesos. Ahorita vamos a ver toda la parte de la ficha técnica y vamos a ver toda la pues el diseño y todo lo que trae nuevo esta moto y pues que vino a competir duro con las otras marcas. Y bueno mi gente vea esta es la nueva Victory Ben 1250 de 500 mil pesos. Ben 1250 la verdad es bien bonita y este color pues quizás es el que más resalta. Ahorita les muestro el color negro, un negro mate también muy bonito pero a mi opinión este es como el más llamativo. Y obviamente esta es mucho más linda que la Ben 400 y pues obviamente más accesible y pues vamos ya vamos a conocer pues la potencia que tiene que la verdad es muy buena para el cilindraje que es. Bueno esta moto tiene unas barras invertidas que la verdad así doradas se ven hermosas y son de 37 milímetros de grosor. Tiene un recorrido de 110 milímetros, la verdad un buen recorrido. Esta moto debe ser bien suave. El día viernes, este viernes pues va a haber un test drive aquí en Popayán de este punto que es el punto de la avenida Villa del Viento llegando al romboide Villahermosa y pues esta moto cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos que entrega una potencia de 20.1 caballos de potencia a las 8.500 revoluciones por minuto. También entrega 20 Nm de torque a las 6.000 revoluciones por minuto. Entonces la fuerza la entrega pues a muy bajitas revoluciones y la verdad pues es quizás una de las mejores en ese sentido de la competencia porque ustedes ya saben que una moto que entregue la potencia a menos revoluciones cuida más el motor y pues va a tener un mejor despegue. Esta moto cuenta con un chasis, una tijera, perdón, una tijera tubular, la verdad muy bonita que en la competencia creo que no hay una 250 que venga así. También tiene, me llama mucho la atención el exhausto así escondido pues es el que también maneja, manejaba la Pulsar o maneja pero pues la verdad este es mucho más lindo también contamos pues con freno de disco trasero y delantero, lobulados el de atrás es de un solo pistón y pues ya pues en el test drive la probaremos a ver que tan bien frena también con adelante cuenta así con un disco lobulado de 320 creo si no me equivoco y tiene pues dos pistones, entonces la frenada pues debe ser buena, no son ABS quizás ahí si falla un poco entonces pues la moto si es bien bonita también contamos con el chasis pues aquí también tubular así salido que es quizás muy llamativo de las Venom que la 400 también lo trae pero pues esta moto me parece mucho más linda también tenemos aquí la pechera que la verdad es la severa y pues ya viene muy equipadita la moto es Euro 3 con la normativa de Euro 3 los sillines pues los sillines si se ven que son pues el del piloto si se ve que es cómodo la verdad si se ve blandito y el trasero si aunque es un poco angosto en esta parte pero pues si es blandito pues a diferencia de una Pulsar y eso pero pues ya esto es perspectiva de cada quien bueno mi gente algo tal que también se me olvidaba pues decirle obviamente esta moto cuenta con Monoshop la verdad no sé que marca sea pero también creo que aquí tiene para lo de precarga entonces la moto pues yo creo que debe ser un poco suave entonces pues eso ya lo probaremos no les puedo decir si es suave o dura pero ya lo probaremos en un test drive obviamente si nos lo permiten aquí pues algo que me llama mucho la atención de esta moto es que trae el guardabarros aquí abajo pues si aquí va la placa direccionales la verdad muy bonita esta moto el diseño quizás pues para mí esta es la 250 que pues me entró a gustar mucho más la 400 el C6C a mí no me llamaba mucho la atención pero esta la verdad que si la saco del estadio quizás un fallo es los ABS pero pues bueno es una moto que pues ya estamos los que venimos de motos de bajo cilindra no le vemos pero a eso solamente una vez es importante para una moto de alto cilindra pero bueno aquí es un fallo porque la competencia pues si tiene pero bueno algo también para resaltar que me gusta mucho pues creo que ya lo dije de lo del chasis lo hace ver muy hermosa la verdad que parece que se conectara acá con la tijera muy linda ah también aquí las llantas son bastante gruesitas que no donde estará la referencia ah estamos aquí con la referencia es una 140-60 rim 17 la trasera así que es bien gruesita pues para la moto creo que es apenas así no la va a amarrar ni nada y la delantera es una 180 rim 17 vea y la moto llama mucho la atención aquí con el señor también que se enamoró de la moto y pues la moto algo también que me gusta o pues llama la atención ¿no? que es el velocímetro o el tacómetro pues así chiquitico la verdad hay personas que les gusta pues el velocímetro así que parece una laptop a mí en lo personal me gustan más así pequeños bueno aquí ya nos mando nos encontramos pues con la luz de paso la luz de pues de saludo que le decimos los colombianos aquí la luz de altas y bajas nos encontramos con estacionarias que la verdad para la moto pues todas las motos deberían traer eso ya las estacionarias eso es algo muy importante más que todo para la ciudad aquí tenemos el pito que ya vamos a escuchar como suena tenemos las direccionales por acá escondidas el choque algo que se me olvidaba decirles es que esta moto es carburada así que para modificarla está apenas esta moto también trae aquí el cargador USB así que esto es muy importante también las motos todas las motos las deberían de traer aquí tenemos el corte de energía aquí tenemos el encendido el manillar o la dirección la verdad que es bien anchita es bien bonita debe ser bien cómoda pandada ahorita miramos la posición como nos queda bueno entonces hay algo muy bonito también es que trae pues el switch aquí en el tanque algo parecido como la Dominar 400 pero pues la verdad eso sí es bien bacano porque no va a estar ese llavero acá pues haciendo así con el viento entonces vamos a encender vamos a prender el el velocímetro ahí está el bueno aquí con el velocímetro nos encontramos que ya tiene marcar pues los cambios la velocidad la gasolina y las revoluciones por minuto aquí tenemos trip tenemos el odómetro que es el pues obviamente el que el kilometraje que siempre va a tener la moto está a cero kilómetro obviamente tenemos el trip creo que sólo tenemos entonces un trip si sólo tenemos un trip la verdad este botoncito no sepa que sea no veo que haga alguna función pero bueno ahí está a la moto pues no la puedo prender ahorita porque pues la verdad estas motos pues acabaron de llegar y no tienen pues combustible y no la han hecho pues todavía también del mantenimiento respectivo antes de pues de hacerle el primer encendido entonces pues por el momento les quedo debiendo pues el sonido de la moto pero pues en el test drive el viernes que va a ser el de este viernes 17 de septiembre vamos a tener el test drive aquí en la sede de de villa del viento en popayán cauca así que si son de aquí de popayán o alrededores pues los invitamos acá en la sede en la sede de villa del viento llegan pasando si vienen del sur llegando al rombo y de villa hermosa y si vienen pues del norte pues pasándolo no qué más le puedo decir de esta moto no pues que la verdad esta moto está una belleza ah pues vamos a ver ya también pues lo de la posición voy a pedir aquí que me graben y bueno parceros pues mire la posición la verdad que sí es muy cómoda quizás se asemeja mucho no creo que está mucho más cómoda que una fz una fz 250 la verdad esta sí es mucho más cómoda y la posición pues va uno bien erguido no se cansa que muchas personas se quejan por los brazos que se cansan mucho entonces pues esta moto pues la verdad sí es bien cómoda lo que veo es que el monoshock sí es bien suavecito el asiento sí se siente un poco duro pero pues nada que canse ya que hace pues combinación con el monoshock entonces pues la verdad la moto sí está bien linda entonces pues bueno muchachos eso fue todo está victor y beno esta moto tiene un costo de 10 millones 600 sin papeles aquí en la sede de villa del viento aquí en popayán obviamente de pronto en su ciudad en cali en ciudades principales quizás cambia un poco el precio un poco menos pero la diferencia serán 100 mil pesos obviamente es plata pero aquí el día viernes de inauguración van a ver va a haber un bono de 500 mil pesos para esta moto es decir que esta moto va a salir en aproximadamente 10 millones 100 y pues obviamente más los papeles y pues van a poder hacer el test drive probarla si les gusta qué tal anda algo que me olvidaba mencionarles es la iluminación vamos a ver qué tal qué tal qué tan buena está la iluminación perdón que me enredé ahí se me lengua la traba entonces la iluminación pues ahí ah pero de verdad que está apagada no se puede ver entonces las estacionarias vean las estacionarias la verdad algo viene en full led este bombillo creo que si viene full led todo así que pues la moto está muy completa para el que la quiera comprar la moto está muy completa mire vean las direccionales qué bonitas y estacionarias la verdad muy linda esta moto solo solamente unas buenas calcos en esos rines y queda una belleza a ese guardabarros me gustó mucho yo muy lindo ese guardabarros y la tijera ni decirlo y lo mejor yo soy muy amante de las motos carburadas y pues esta moto imagínense para modificarla la que andan un tote hay que ver en el test drive qué tanto anda listo muchachos entonces bueno eso fue todo por hoy no se olviden este viernes 17 de septiembre aquí en la sede de villa del viento aquí en la ciudad de popayán van a ver test drive inauguración de este de este de este punto y por aquí pueden encontrar algo que les quería mostrar también es aquí que tenemos a mí esta belleza la veneli aquí tenemos la color negro la verdad me parece mucho más linda la color es azul porque les hace resaltar más las líneas pero la verdad que está parece también que se ve como es que el tema es que las barras doradas las hacen resaltar mucho eso no importa el color pero en lo personal la azul es bien bonita bueno mi gente entonces no se olviden lo esperamos por acá comenten qué moto quiere que grabemos y quiere que grabemos esta belleza vea esta es un estilo como café racer pero pues la verdad es muy linda la verdad no dice por acá que cilindraje es no sé cuál será pero la verdad está bien hermosa esa moto entonces bueno mi gente entonces nos vemos en la próxima no olviden darle manita arriba suscribirse comentar y pues vengan a ver esta mamacita vengan a ver esta mamacita la prueba y nos vemos en un próximo vídeo bueno mi gente entonces pues ya para cerrar estamos aquí con la señorita danilu que nos va a hacer la cordial invitación para el día viernes 17 de septiembre pues danilu pues comentanles aquí a los que sí hola a todos invitándolos especialmente a todos ustedes a la inauguración que se verá el viernes después de las 3 pm estamos ubicados pueden ver el sitio estamos ubicados al norte de la ciudad para que conozcan todas nuestras motocicletas todas nuestras referencias los espero con muchísimo gusto para atenderlos y darles toda la asesoría bueno y bueno mi gente esto algo que se me olvidó comentarles era el peso de la motocicleta como pueden ver también esta moto sirve para mujer la verdad es una moto que la altura al piso es muy considerable y también el peso es muy favorable más que todo para las mujeres que aquí les gustan las motos tipo naked es un peso de 140 kilogramos en seco o sea fuera de líquidos y bueno mi gente entonces ya saben lo esperamos este viernes 17 de septiembre aquí en la ciudad de popayán en la avenida villa del viento en la sede pues de aquí de benelli entonces no olviden suscribirse darle manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo